¿Es un monstruo? También tenemos a Jackie, aplaudido drama biográfico en el que la nominada Oscar Natalie Portman interpreta con maestría a la primera dama más célebre y fashion de los Estados Unidos. Y por supuesto, Hugh Jackman nos sigue demostrando que a pesar de las arrugas, las canas y la artritis, el aguerrido Wolverine está listo para una última aventura. Ah, y no te olvides de ver la estupenda interpretación de Casey Affleck en Manchester junto al mar. Y la de James McAvoy que la sigue rompiendo como el ocaso de 23 personalidades en Fragmentado, una película que tiene más de una sorpresa. No te quedes en casa con este calor, vamos al cine que ahí hay aire acondicionado.